Hola a todos, yo soy Luz Overano y bienvenidos a un nuevo video, comencemos. Bueno pues hoy... ¿Qué te iba a decir? Ah si, hoy toca corte de perro, ya ven? Estas direñas ya están muy largas, pues hoy me van a acompañar, pues para que vean como me cortan el cabello, bueno espero que me dejen grabar, allá donde vamos a cortarme el pelo, y pues bueno, vamos a ver que tal queda esto. Bueno pues ya estoy aquí donde me van a cortar el cabello, y ahorita voy a pasar, como va pasando una persona a la vez, y bueno ahorita vemos que me corten estas direñas que ya están muy largas, ya están muy largas, y es mucho cabello esto, para mí, así que, pues vamos ahorita a ver que tal, que tal me queda. No les pude grabar ahorita, porque pues... No quiso, le da pena, no sé, y bueno miren, pues así quedó mi corte, ¿cómo lo ven? Vamos a ver. ¿Me va bien? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué opinan? Dejen sus comentarios por aquí, para que, para saber ustedes qué opinan sobre mi corte. Ya estoy llegando, tuve que bañarme porque los pelitos se quedan así en mi cuerpo y eso. No es bueno que tenga convenzón porque pues se rasco y se me lleva a mi piel y ya, ya valió ahí todo. Así que ya llegando me bañé, y pues ya estoy lista. El corte, ¿cómo lo ven? ¿Qué tal? Pero aquí me dicen que parezco niño, pero bueno pues a mí me conviene este tipo de corte, porque aquí en Veracruz hace muchísimo calor y pues si el cráneo quiera o no como quiera suda y es donde me provocan las ampollas. Y pues bueno, creo que este corte me va muy bien por esa razón. Y pues nada, a mí me gusta y pues no tanto que me guste, sino que me conviene un poco porque, eh, así no me lastimo tanto. Mi cabecita, si me rasco o si sudo me rasco y pues se puede llevar un poco de pie. Y pues, sí, me gustó, me gusta. Ya, ya estaba yo un poco grenuda. Ya tenía el cabello muy largo, ya me, no es que me estorbara, pero sí sudaba más. Y que, bueno, así creo que, bueno, me va a ir mejor. Bueno, pues antes de que se le encerrara la garganta, la verdad, mucho antes, ahora siempre, siempre tuve el cabello súper largo. No sé, lo más largo, pues, por la cintura. Pero, pues, desde que me enfermé del estófago, tenían que bañarme, bueno, ayudarme a bañar. Y, pues, mi mamá me salaba mucho el cabello. Y, pues, por eso también decidí cortármelo. Porque, pues, a la hora de que me bañaba, sí me salaba un poco y era un poco doloroso. Y, pues, bueno, también, pues, para peinarme y el calor y todo me afectaba. Así que decidí cortármelo así, mi bajito. Así me lo corté la primera vez. Pues, sí, y también una vez me lo corté yo sola y, pues, no me dejó muy bien. Esto fue cuando empezó lo de la pandemia. Porque, pues, muchos locales cerraron, muchos negocios. Algunos sí, por ejemplo, yo me lo voy a cortar aquí como a dos cuadras de donde vivo. Es una señora mayor y, pues, también tuvo que cerrar con lo mismo de la pandemia. Sí, había otros lugares donde me podía ir a cortar. Pero esta señora me corta con mucho cuidado. Porque, pues, con tantito así se me puede llevar la piel. Y la señora lo hace con mucho cuidado. Sí, la primera vez, sí, me se llevó un pedacito de piel de acá detrás de la oreja. Creo que fue con el peine, ya no recuerdo bien. Pero, pues, en general lo hace con mucho cuidado y por eso me gusta ir con ella. No quiero ir con otra persona porque sí me la hicimos bastante. Y, pues, bueno, en esa ocasión sí me lo corté yo sola. Y, bueno, por aquí les voy a dejar el video para que lo vean cómo fue con ese corte. Para que se rían un poquito porque creo que no me fue muy bien. Es un poco disparejo, pero, pues, véanlo. Pues aquí ya estoy peinando mi cabello, humedeciéndolo para poder hacer el corte. Es que lo humedecibe mal, no sé por qué, pero bueno. Y, bueno, pues, aquí una amiga me hizo el favor de prestarme su maquinita para cortarme esta freña. Estaba un poco nerviosa. Bueno, creo que mucho, muy nerviosa porque me iba a hacer el corte yo sola. Pues, bueno, tenía que hacerlo porque hacía mucha calor y ya lo tenía muy largo. No había dónde cortarlo. Y, sí, creo que le vi muy abajo porque fue mucho lo que corté. Pero, bueno, ya lo había hecho y le vimos. Yo voy a intentar cortar el otro lado a ver si quedaba igual o peor. Y, bueno, sí, pues, ahí me quedó ahí bien. Pueden ver cómo me quedé allá. Un poco bajo y todo. Tenía que cortar la parte de enfrente. Y, sí, se ve muy chistoso. Me veo muy chistoso ahí. ¿Qué es eso? Pues, ya, sí estaba quedando. Creo que me estaba quedando bien. Un poco largo de arriba, pero, pues, bien. Ya le había quitado un poco de los lados. Todo disparejo, pero, bueno, ya había quedado. Bueno, ahí tenía que hacer una más de arriba para cortar un poco más lo de la parte de arriba. Ya le había quitado un poco de cabello o bañado un poco porque, sí, tenía mucho cabello encima. Pues, ahí creo que mis manos no coordinan muy bien porque no podía atinarle al corte. Sí, ahí quedó. Así que, mi mamá me corte. Mi hermano, el que no coordinaba un poco. Tengo que poner un espejo en la parte de detrás para poder ver bien lo que estaba cortando y no cortar mis dedos. Ya es lo que le digo. Me vuelvo a enmudecer. No sé por qué, pero, bueno. Sí, pues, mis manos no coordinan juntas. No sé, no entiendo por qué. ¿Cuál es el detalle ahí? No coordina muy bien. Luego, la tisera que no me ayudaba mucho porque no cortaba muy bien. Pues, ya, ya estaba quedando. Estaba quedando el súper corte. Esta súper estilista. ¿Qué tal mis pelos? Como la chimostrupia. ¿Qué tal mi peinado, no? Como la chimostrupia. Ahí decía que una palmerita como Melanie, mi sobrina. Así. Peinado. Y bueno, ya ahí ya había quedado el corte. Esto solo estaba peinando para ver cómo había quedado. Claro. Creo que me quedó bien. Vi un poco desparejo de los lados. Pero, pues, con el cabello un poco largo ahí, lo de arriba, cubría un poco. Bueno, pues, aquí el resultado. ¿Cómo quedó? Creo que no quedó tan mal. Pero, pues, de todas formas, ese desparejo no me lo iba a ver nadie porque ya no podíamos salir de casa. Así que, bueno, pues, no había mucho problema y solucionábamos el talle del cabello tan largo. Ya no se ve tan mal, eso creo. Pero, bueno, ya había quedado el corte. Pues, decidí grabarle esto. Tuve una semana un poco difícil, por eso no pude grabar otra cosa. Y, pero bueno, ya les traigo este video. Subo videos todos los sábados y este sábado no quería regresarlo sin video. Así que, voy a cortarme el cabello y, pues, bueno, les comparto esta experiencia con mi cabello corto. Está muy bien, muy fresco. Y, bueno, pues, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el siguiente sábado. Suscríbanse a mi canal. Dejen por aquí sus comentarios para saber que les pareció mi corte. Y, bueno, pues, que estén bien y nos vemos en el siguiente. Adiós y cuídense. Adiós. Adiós.